Contacto humano. Necesitamos el contacto de aquellos a los que amamos, tanto como el aire que respiramos. Nunca lo entendí hasta que no pude tenerlo. Esta es mi vida, fibrosis quística. ¡Hola, Barb! Ay, Estela, quítame esa cosa de enfrente. ¿Qué haría yo sin ti? Morirte. Si tienes FQ, no puedes acercarte a nadie a menos de dos metros porque puedes pescar sus bacterias. Me seguiste. Con la intención de presentarme. Soy Will Newman. Eres el tipo que nos sigue las reglas para poder sentirte en control. ¿No es verdad? No es mentira. ¿Te crees ingenioso? ¿Te pareció ingenioso? ¿Sabes la suerte que tienes de estar aquí? Nada nos va a salvar la vida. Respiramos aire prestado. La medicina no es opcional. Sí, por eso me la meten a la fuerza en la garganta. Haremos nuestros tratamientos juntos para asegurarnos que los estás haciendo. ¿Es un trato? Payaso. Primera vez que te gusta un chico y resulta que también tiene FQ. Solo le ayudé a organizar sus medicinas. Te conozco, Estela. Organizar sus medicinas es coqueteo. Siempre a dos metros de distancia. Ya conoce las reglas. Si te pesca su infección, no tendrás nuevos pulmones. No quiero hacerte daño, Estela. No puedo. Todo este tiempo he vivido para mis tratamientos. En lugar de hacer mis tratamientos para poder vivir. Y yo quiero vivir. Después de todo lo que la FQ me ha robado, no me importa tratar de robar algo a cambio. 304 milímetros, 12 pulgadas, un pie. A dos metros de ti. ¿Estás de acuerdo? A dos metros de ti. Próximamente. Próximamente.